no la vuelta por el plan el jugo no se cumpla ayer en la pregunta al campo punto en el momento de la movilidad y que voy a ganar el plan y vamos a hacerlo por páginas de nuevo no no sólo por mayor que no ganas presidencial Bueno, el Iván debe estar en el hospital viendo este video y decir, oh, ese es pervilloso, así que vamos a tirarle puro octavio para el Iván. Y como la partida que recién jugamos nunca pasó, en serio, nunca pasó. Así que no pregunte por partida anterior. Ya es casi la hora. Hablamos de que el Iván murió porque comió un yogur y explotó. El Iván comió un yogur hoy y explotó. Y sobrevivió ayer a la matanza de completos y hoy comió un yogur y murió. Así que están en el hospital y le mandaron un foie. Mándale un foie, Willy. Foie. Foie. Y sacó el carácter. Se han generado súbditos. Permítame ir al Facebook entonces ese. Bueno, no te aprendáis, pero somos ni... Voy en camino, en camino. Prácticamente somos adultos rata. ¿Wilson está jugando en el Mac? Sí. ¿Y el T-S de lo que está usando en el teléfono? No. En el Mac. Ya es casi la hora. Me encanta este weón porque farmí ahí con él es re fácil. Le dais vuelticita hacia los minions. Y vais farmeando solito. He peguiado. Ya es casi la hora. Llegamos de los 6, mira, me llevé a 4. Mezclar, mezclar, girar, mezclar. Hey, le dais vuelticita cosa. Opi, opi. Voy en camino. ¿Qué pasó, Talon? Ah, la verdad que los Yeshu te hacen cagar, weón. Voy en milsa. Me bloquea el Rack, eh. Pero voy a maxear la Q. Que cabros, cuando estén ocupando a Talon y vayan contra un Yeshu, maxe la Q. O si van a maxear la W por un error de la vida. Eh, mueren. Primero si les rezan. Ah, jugando. Turuturu, turuturu. 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 ¿Se va a sumar con el escudito que tiene? No, aquí tiene un escudito. Yo cuando voy para el Rackwane, he tratado de pokearlo lo más posible, pero Talon es un campeón que pokea. Así que es difícil guardarlo en el escudo. Podemos ver el Wuzord. Sufriendo. Me acuerdo que la primera vez que usé Singed, fui contra una Shyvana y se hizo armadura por un Wuzord. Y se compraba pura Wuzord de armadura. Yo era Singed, yo era P, y me pasé alrededor de ella y le quitaba como mitad de vida en un ratito. Te oigo. Ahí esta Wilson en movimiento y explotó el Wuzord de muestros. Cucha, se me pego. Si, Wilson, se pego. El Wuzord está así. Pero si no me viste me queda haciendo ataque. Voy a arreglar porque el aire le me dejó al acá. Pucha, ahora no me funciona ni para comprar No, se te buggeo Ah no, ahí está Pegas un teleport, así, bien, rápido a la torre Y corres Porque después de todo eres un shulker Y caminas, y destenían la Irelia, pero no importan la pesca, caminas a sus niños, luego lo levantas y luego corres por tu vida porque vas a morir Nooo Sí, que se muero Sí, hago un auto-attack más bello y me muero Agradece que no es nivel C No, wey, está nivel 5 así que le falta poquito, ¿no? Permítanme, como botas ¿Valeo? Ya es casi la hora Ah, gato flash, que va Leca no lleva a buen level Lele no tiene teleport Tampoco tiene ignite Agitar, oh no, agitar Luego sacas ulti Bien, te das vuelta Te pones al lado de la torre Entre las dos torres y le empece a hacer proxifarm Voy en camino Ha muerto un aliado Ya es casi raro No, Wilson Tienes que tener fe en la humanidad Vienes, te das vueltas, sin vueltas, sin vueltas Y luego huyes Y te llevas 4, 5 minions Y luego viene el Yasuo y te viene a matar Ya es casi la hora ¿Te cambió de línea? No No, si este huerte es el culero del zinc que es bueno contra los tanques tanques así como chivano o jen Te oigo Te oigo Mira anda mañana el Skarner wey Péguenle, 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 voltean el Skarner tiene ulti, Skarner tiene ulti, tiene que agarrarlo, tiene que agarrarlo, tiene que agarrarlo, Mario muriooo ¿Te has venido? ¿Te has vencado? ¿Te has vencado? ¿Te has vencado? Agitar Agitar Entonces, lo que es lo mismo, te metes aquí al Munch, version of Warp Esperas a que tu presión de mi destavance Y te pueden hacer proxifar Luego te das cuenta que la Irenia no se ve, que significa que te viene a gankear Mientras tanto eso, tu ya te llevaste 5 minions Y vienen todos, y volteas Y te das cuenta que no activaste el veneno nunca Y... casi te mueres Pero no te vas a morir porque eres un champion Ay, eso Ay, morí Te dije que no te volvierais 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 Te preguntas No es un placer También es un placer Los tres ¡No! La W Quo Lo puedo Quo 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 Bien, estoy bien Wilson, alcanzas de estar en racha de sangrienta por dos segundos. Ya es casi la hora. Mezclar, mezclar, girar, mezclar. Uy, cha, ¿por qué me sube la W? Agitar o no agitar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que vuelve a su salvaje. Corre Diego, corre. ¡Vamos, tío! Lo citaré. Moriré. Si lo tiro para atrás, lo dejo más adelante donde yo estoy. Pero la torre. Pascual. Pero no lo matarían. Ya, Wilson, matalo. No tiene nada. No, Wilson. Wilson. Que hacer por eso. Mucha, para ir el W. Ahora sí, Wilson, matalo. No, cuidado con Jax. Wilson, corre como una nena. A ver. Fue rápido, morfa. Corregando la otra vez. Wow, buen. ¿Qué es lo que pasa? La grieta seguía en mid, buen. Ya es casi la hora. No, espérate, déjame un poco más de minions. ¿Lanza ahora? Vengo, él se puchó una torre. Espérate. No. Alegre, él igual tiene armadura no más. Aquí está. ¿Se cañaron bajo su compa? No. ¿Por qué son giles? Porque... No, conchetumare, güey. Torre, pero un zigzag. Vestió en la torre, güey. Tres, veste. Tres, veste. Vestió en la torre, güey. Tres, veste. 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 Le aplique, a ver. Voy a hacer algo contra mi tiento que voy a atar a la portera acá Voy en camino ¿Hacele un poco de daño a la ira ya? No, si la ira ya le tiene mitad de vida Pascual, igual Tira tu veneno y... Ahora, activa la... Un enemigo ha sido eliminado Ahora Ya es casi la hora ¿Tenéis posiciones? Sí que tengo tres botas de esas especiales De las que regeneran mana y mira Voy en camino Ya te dejo Bueno Da igual Tiene una mercuris Mira, si la tiras ya ha sido de oro No, está bien Retirá, retirá Me voy a mid Dale Dos penas, matamos a Irelia Tienes power Matatela, matatela Tienes power Tienes power No, no, voy a morir Ah, enviamos nuestra cariña al invierno Ah, ya sé lo que pasa ¿Qué? No estoy centralizado en la pantalla y se me bogea así Mi torre tiene bien Pero mucho ahí Pero... Lo tomo Ya es casi la hora No, Skarner Vamos Vamos, Diego Ya voy, man No tengo ni vota, ¿cómo no tengo ni vota? No, tampoco tengo ni vota Voy en camino Si ganamos esta, la hacemos de oro Ya, tanqueame torre Sí, más juegan Tanqueame torre, ya no No juegan Perdón Perdón, quería ¿Qué? Voy en la ciudad de Red, eh No sé para que regaleo ya Muchos mignones, muchos mignones Agitar Agitar o no agitar 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 Tira para atrás, Dios mío. Tira, 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 Dios mío. Voy a ir corriendo como perra No, no soy tan rápido Yo me voy No hay que amanear en todo caso Ya es casi la hora O no Quería hacer esto Fue ricos El escudo te va a proteger Falta el puerto Quismando El escudo El escudo El escudo El escudo Nuestro La escudo Dio, casi, danza la pata Está buena la cristana Ahí se va ¿Alguien con armadura? ¿Aideria? ¡Eso qué estamos jugando, mal! No, bueno, la última salió bien Nos pegamos un actor mini o gole Ya es casi la una ¿Cuál es la última? ¿Ultima? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no te pegué. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a ver parón! ¡No somos los parómetros! ¡No, no hagamos parón! Tengo más experiencias con eso cuando estás con mi equipo completo Tal vez me estás pegando parón Y ahí viene el tos Cuidale, cuidele, cuidele Si, si Aro el drop, aro el drop Mira que rápido soy, mira que rápido soy, mira que rápido soy, mira que rápido soy, me lo pillé. Diego Que pasa Feño Si, yo estaba donde terminamos ganando Oye cuando fuiste el Rift que hiciste. Legión, o Guardián Rift Si en el Rift que como fue? en el rift ah en el rift, la otra hueá la de la derecha la roja y la mala estamos grabando en el primer servidor chumemelo conchitumare el servidor este que empieza con aye canal culeo mierda canal culeo mierda chumemelo pico no funciona porque lo grabamos no funciona porque lo grabamos si ganaramos si ganaramos seríamos populares no, no, no porque no grabamos y eso se lo debo, esto es culpa del gobierno anterior yiii ya ganaste? si señor Peña quiere dedicarle unas palabras hermosas al Iván? quiero dedicarle al Iván el tal Iván el tal Iván en serio? si, esta muriendo ayer sobrevivió a una comida de sí completo y hoy no sobrevivió en yogur oye putita en que servidor este jugando en el primero? bien, que empieza con aye que 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 que? no 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 no, que paso? el servidor es aye, aplita a polio, un agua asi hi lol si esa wea ahi esta yo soy me hice de tanque mele el mauro un tipo de especie de support ya, eso es todos bienes lol ganamos weon por el Iván mandamos nuestro amor al Iván al Iván lo queremos y vamos a ir a jugar a smite chúpalo, chúpalo y sigalo chupando no 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 Gracias.